Amén, 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 amén Levanta tus manos al cielo y adora al Señor Que se abra los cielos, muévete Señor Ven aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra los cielos, muévete Señor Ven aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra los cielos, muévete Señor Ven aquí tu reino, oh gran Dios Oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre Tu reino se envuelve aquí Ven aquí tu reino, oh gran Dios Oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre Tu reino se envuelve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios Oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre Tu reino se envuelve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios Oh gran Dios Oh gran Dios Oh gran Dios Te adoramos, Señor Levanta tus manos al cielo El grado se abre Tu reino se envuelve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre Tu reino se envuelve aquí Levanta tus manos En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre Tu reino se envuelve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre Tu reino se envuelve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios, oh gran Dios Oh gran Dios, oh gran Dios Oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre Tu reino se envuelve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios, oh gran Dios Oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre Tu reino se envuelve aquí En ti está nuestra esperanza En ti está nuestra esperanza Te adoramos Te adoramos Levanta tus manos lo más alto que tú puedas Levanta tus manos al cielo Él está aquí Él está aquí Su presencia está aquí Oh Señor Oh Señor Dile Dile Abre las puertas del cielo Dile Dile Abre las puertas del cielo Hazlo ver, hazlo ver, abre las puertas del cielo, hazlo ver, hazlo ver, abre las puertas del cielo. Hazlo ver, hazlo ver, abre las puertas del cielo, hazlo ver, hazlo ver, abre las puertas del cielo. Con tus manos en el cielo, hazlo ver, hazlo ver, abre las puertas del cielo. Hazlo ver, hazlo ver, hazlo ver, abre las puertas del cielo. Hazlo ver, hazlo ver, hazlo ver, abre las puertas del cielo. Hazlo ver, hazlo ver, abre las puertas del cielo. Hazlo ver, hazlo ver, hazlo ver, abre las puertas del cielo. Hazlo ver, hazlo ver, hazlo ver, abre las puertas del cielo. El cielo está abierto, el cielo está abierto. Hazlo ver, hazlo ver, abre las puertas del cielo. Hazlo ver, hazlo ver, hazlo ver, abre las puertas del cielo. Hazlo ver, hazlo ver, hazlo ver, hazlo ver, abre las puertas del cielo. Vamos, 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 porque Él está aquí, sí. Está fluyendo, está fluyendo, está fluyendo, está fluyendo su bendición. Está fluyendo, está fluyendo, está fluyendo su bendición, está fluyendo, está fluyendo. La presencia del Señor está fluyendo, está fluyendo. Está fluyendo, está fluyendo. Está fluyendo, está fluyendo, está fluyendo su bendición. Fluye Espíritu de Dios, fluye. Fluye Espíritu. Fluye Espíritu de Dios. Fluye Espíritu de Dios. Fluye Espíritu de Dios. Cierra tus ojos por un momento. Fluye Espíritu de Dios. Aleluya. Oh, sí, Dios. Te bendecimos, Padre, en esta tarde. Te damos gracias, Dios, porque nos das el privilegio y la oportunidad de estar aquí delante de Ti, Jesucristo, no importando nuestros pecados, no importando nuestras malas decisiones, pero te damos las gracias, Padre Celestial, porque hasta aquí nos has guardado, hasta aquí nos has protegido. Te entregamos en esta tarde, noche, nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra actitud, Señor, para poder recibir más de Tu presencia, más de Tu Espíritu, Dios. Te bendecimos y te adoramos. Vamos, que en esta tarde, con nuestras propias palabras, empecemos a darle gracias a Dios. Muchas veces nosotros solo pedimos y pedimos y pedimos, pero hoy es un buen momento para que nosotros podamos darle gracias a Dios por un día más de vida, porque Él le dio la oportunidad de abrir sus ojos, no importando las circunstancias, Dios todavía nos está viendo a cada uno de nosotros y nos sigue dando una oportunidad más. Te bendecimos, 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 te El cielo cerrado se abre, tu rayo se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. El cielo cerrado se abre, tu rayo se mueve, te bendecimos Dios. ¿Y cómo está Jesús de Honduras? Vamos a ver, un grito de júbilo. Vamos a ver, fuertes palmas al Señor, ¿cuántos están alegres? Al fin, al fin nos encontramos en nuestra gran esperada reunión mensual de jóvenes, ¿cuántos la han esperado? Vamos a ver, levanten las manos, ¿cuántos esperamos esta gran reunión mensual cada mes? Y hoy venimos con un súper tema, ¿cuántos les encanta este tema de esta noche? Todo va, vamos a ver, levanten las manos los solteros. ¿Dónde están los solteros? Pucha. ¿Y a cuántos les gustan los premios? Vamos a ver, ¿a cuántos de ustedes les gustan los premios? Vamos, levanten su mano, vamos a ver. Pueden tomar sus asientos. Por mientras nosotros vayamos haciendo la dinámica, nos gustaría que un buen grupo de servidores de Diaconado nos pudiera jalar la gente que está aquí a la orilla para pasarlos aquí en medio, para que estemos un poco más en coinonía. Por favor, los que están a la orilla, pasar al centro, por favor, para que podamos estar todos juntos. Así es, así que hoy venimos dando súper premios. ¿A cuántos nos gustan los premios? Hoy traemos buenos premios para las señoritas y también para los caballeros, José. Así es. Vamos a ver, ahorita vamos a pedir dos muchachas y dos muchachos que tengan su Biblia, la vengan cargando su Biblia. Vamos a ver, dos muchachas y dos muchachos que quieran ganarse algo muy lindo en esta tarde. Vamos a ver. Ok, dos cristianos y dos cristianas que trajeron su Biblia. Bueno, aquí tenemos dos, una. Falta una muchacha cristiana que trajo su Biblia. Aquí quedémonos, vamos a ver. Las muchachas. Ahí viene una, ya, listo. Excelente. Venga, te mando. Vamos para allá. Yo me voy con los varones y vos tú con las chicas. Bueno, los chicos vengan para acá entonces. Hermanos, vengan para acá. Vamos, corrámonos para allá. Ok, hoy traemos algo muy, muy, muy rápido. Hoy traemos un espadeo bíblico y algo muy fácil. Así es. Si no han escuchado, va a ser un espadeo bíblico. Nosotros les vamos a decir un libro de la Biblia, capítulo y versículo. El que lo encuentre más rápido. Ese va a ser el ganador. Va a ser el ganador, va. Así que vamos a tirar la primera. Así que todos los que están aquí enfrente, ustedes son el jurado. Nos van a decir quiénes fue el que buscó más rápido el versículo. Amén. Están listos, están listas, preparadas, preparados. Ok, uno fácil. Tito 2-6. Tito 2-6. Tito 2-6. Tito 2-6. Vamos a ver. Ustedes son los jueces, ustedes son los jueces. Tito queda al principio. Vamos a ver, tic-tac. Tito, ¿ya lo tiene? Un fuerte aplauso. Vamos a ver. Vamos a ver, que lo lea, que lo lea. Ok, dice, exhortándonos a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Un fuerte aplauso. Nos vamos entonces con... Él es el primer ganador. Ellos llevan un punto. Ellos llevan un punto. Ellos llevan un punto, ¿va? Así que nos vamos con la segunda cita bíblica, José. Ok, otra más fácil. Esta sí es facilita. Miqueas. Uy, Miqueas 7-7. Miqueas 7-7. Miqueas 7-7. Miqueas, Miqueas, Miqueas. ¿Dónde queda, Miqueas? Queda al final, dicen. ¿A dónde queda, Miqueas, chicos? Al final, en medio, en frente. ¿A dónde? Ah, están diciendo, ven. Excelente, Miqueas, Miqueas. Vamos a ver, le damos 10 segundos. 10. 7-7, Miqueas 7. Aquí lo tiene. Vamos a ver qué dice Miqueas. 7-7. No, Nabón dice. Vamos, sigan, 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 sigan. Miqueas. Ah, se volvió. Sí, aquí lo tienen. Mayor Jehová, miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Un fuerte aplauso para los caballeros. Así que, bueno, le hacemos la entrega, ¿verdad? A los felices ganadores. Vamos, fuerte aplauso. Vamos, fuerte aplauso. Vamos. Y pueden tomar sus asientos, pero... Pueden tomar sus... Muchas gracias. Muchas gracias por participar. Para la próxima reunión. Pero hay más premios. Vamos a ver. Y esta es la típica dinámica de todas las reuniones y no puede faltar hoy. Debajo de sus asientos hay un papelito con un premio. Busquen, busquen debajo de sus asientos está el premio y venga corriendo. Y venga traiendo un versículo en la mente. Corriendo, corriendo, corriendo. No, broma. Debajo de la silla, busquen, busquen. Hasta las que están vacías, busquen también. Venga. Corriendo, corriendo. Ya tenemos un ganador. Vamos, sigan buscando. ¿Cuántos premios son, Isi? Uno por papelito. Ah, solo era uno. Bueno, un fuerte aplauso. Ahora, ok. Vamos con algo. Ya se fijaron las gorras en las que andamos nosotros. Y las muchachas de medios. Es de G.C. de León Duras. ¿A cuánto les gusta? ¿A cuánto les gusta la gorra? ¿Cuántos quieren andar esta gorra? Todos. Y es muy, muy, muy fácil. ¿Saben por qué? Usted solamente tiene que venir y decirnos los nombres de las primeras tres reuniones mensuales de jóvenes en orden. La de enero, febrero y abril. ¿Sencillo? Sencillo. Las tres primeras reuniones de jóvenes que hemos tenido en este año. Enero, febrero y abril. Se gana esta gorra. Vamos a ver. Necesitamos tiempo para que se pueda pensar. Recuerden que en marzo nadie, no hubo porque fue la cruzada. Así que recordemos la de enero, la de febrero y la de abril. Vamos a ver. Esos muchachos, ahí viene uno, ¿eh? Ahí viene uno. Vamos a ver, vamos a ver. Sí es cierto. Vamos a ver. Vamos a ver si es cierto. A ver, Jefferson, a ver. La de enero. ¿Enero? Mi primer amor. Sí. A los leones. Y fuera. Esa era. No, no. Otro, otro, otro. Vamos a ver. Otro, otro, otro. Un fuerte aplauso a Jefferson, hombre. Vamos a ver. La reunión de enero. Ey, nosotros estuvimos aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Ajá, y los que apuntaron. Véngase, ¿se la sabe? Los que tienen sus apuntes ahí. Ajá, ahí viene uno, vamos a ver. No me la bajen, por favor. Mi gran amor. La de enero. No, mi gran amor. La de enero. La de enero. Ahí viene uno, vamos a ver. Vamos a ver, hoy sí, hoy sí. Vamos a ver acá, vamos a ver acá. Vestiduras nuevas, mi gran amor, no te detengan. ¡Ey! ¡Fuerte aplauso! ¡Felicidades! ¡Excelente, felicidades! ¡Qué buenísimo! Y se nos viene el último premio. Mire que él está en clase. No, no, fuerte aplauso más. ¡Fuerte aplauso para él! ¡Vamos, todo! ¡Excelente! Solo hay que recordarnos, según los videos, los videos promocionales es para eso, para haber marcado algo en nuestros corazones. Así que dentro de tres reuniones o dos, venimos con las siguientes. El último, la última dinámica es muy sencilla, tan sencilla que hasta yo la apunté. Ajá, vamos a ver, ¿cuál es? El nombre completo de nuestro pastor de jóvenes. El nombre completo de nuestro pastor de jóvenes. Vamos a ver quién se anima, menos las hijas, ¿va? No, mía no. Menos las hijas. ¡Ay, qué tramposo! Vamos a ver, el nombre completo de nuestro pastor de jóvenes. Vamos a ver. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Si no va a pasar el baúl, como dice nuestro preci. Va a pasar. Vamos a ver el nombre completo. Vamos a ver. Y si no... Ay, me lo juro, vamos a ver, vamos a ver. Vamos, falta aplausos para motivarlo, vamos a ver. Omar, peraza Castro. Falta uno, falta uno. Falta el primer nombre. ¿Se lo damos o no se lo damos, pastor? No, falta uno, va. Falta uno, falta uno. Vaya, solo le falta el nombre porque él ya le dio todo. El nombre le falta. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver quién se anima. ¿Se rinden o se va para el baúl? Para la siguiente reunión. ¡Mierda, hermano Ioni! Hasta ya lo saco, pues, ya lo saco mejor. Omar, arodis, peraza Castro. ¡Eso! ¿Está bien, pastor? ¿Se lo valemos o no se lo valemos? Se lo valemos, sí. ¡Un fuerte aplauso! Bueno, vamos a ver, fuerte palmas. La próxima reunión les traemos más premios. Esta gorra que usted ve es la gorra oficial de GCL Honduras, porque GCL Honduras somos todos. Así es. Así que todos lo vamos a repetir, porque GCL Honduras... Ah, no, no, no. No hace nada. No hace nada. A ver, Juan, la ceba. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Porque GCL Honduras somos... ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Bendiciones! ¡Fuerte aplauso! jóvenes? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están las mujeres? No me tienen que dejar mal. ¿Dónde están los varones? Las mujeres. Definitivamente nos ganaron. Bien, ¿a cuántos aquí les gusta recibir? Levante la mano, yo levanto el pie. Sí, ¿a cuántos aquí les gusta recibir? Levante la mano, no tenga pena hermano, está en la iglesia. Levante la mano. Ahora, ¿a cuántos les gusta dar? Ahí se levantaron como unos cuatro. Bien, esta tarde vamos a dar a Dios de lo mucho que Él nos ha dado a nosotros. Amén. Yo quiero que esta tarde usted no vaya a agarrar cualquier ofrenda.